La siguiente tabla muestra la distribución en quintiles de una población estudiantil de un colegio de acuerdo a su estatura en metros. Si en el colegio hay 500 estudiantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, los quintiles lo que hacen es separar a la población en porciones de 20%. O sea, el quintil 1, que es 1,25 metros, quiere decir que el 20% de la población mide 1,25 o menos. El quintil 2 ubica al 40% de la población, o sea que el 40% o menos mide 1,4. Y así el quintil 3 es 60, 80 y 100. En particular el quintil 5 dice que el 100% mide 2,05 o menos. Y justamente el quintil 5 coincide con el último dato en cuestión. El dato más grande de la muestra es el quintil 5. Entonces dice, al menos el 60% de los estudiantes mide 1,65 o menos. Esa es verdadera porque el quintil 3 justamente es el 60%. La 2, el o los estudiantes más altos miden 2,05. Sí, porque el dato más grande es 2,05. Porque es el quintil 5. Y la 3, el 80% de los estudiantes mide 1,8. Y eso es falso porque el quintil 4 efectivamente marca el 80% pero es el 80% o menos que mide 1,8. No es que el 80% mida justo 1,8. Y si te he dicho. Gracias.